Loco 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 Oh, 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 oh La, 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 la... La, 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 la Te pico la vera, te pico, te pico la vera Cuidao, 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 cuidao Cuidao, cuidao, con esa racha mulata Devuelve la pata, cuidado, cuidado con esa rata mulata La mulata cata, se subió una mata La mordió una rata y casi se mata La negra María, al verla reía Y cata decía, que suerte la mía Cuidado, cuidado con esa rata mulata Se mueve la pata, cuidado, cuidado con esa rata mulata Se mueve la pata, cuidado, cuidado con esa rata mulata Se mueve la pata, cuidado, cuidado con esa rata mulata Se mueve la pata Hace poco tiempo, la mordió una iguana Por eso no sale, sola de mañana Y quiere casarse, con algún mulato Que la cuide mucho, hasta de los casos Cuidao, cuidado, con esa rata mulata Se muerde la pata Te pico la beja, te pico la beja Te pico la beja, te pico la beja Te pico la abeja, te pico, te pico la abeja ¡Oye! Seca del río grande, tengo mi cañadera Seca del río grande, tengo mi cañadera Y antes que despierte el agua, voy a empezar a despertar Le digo adiós a mi amada, para irme a trabajar Le digo adiós a mi amada, para irme a trabajar Seca del río grande, tengo mi cañadera Seca del río grande, tengo mi cañadera Te pico la abeja, te pico la abeja Te pico la abeja, te pico, te pico la abeja Te pico la abeja, te pico la abeja Te pico la abeja, te pico, te pico la abeja Ven, 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 que yo quiero tenerte conmigo Ven, 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 que yo quiero darte un cariño Ven, 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 no provoques la pena en mi alma Ven, 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 no me hagas perder ya la calma No sabes lo que yo siento cuando pasas por mi lado Mi corazón sube y baja, como a suelos son mi tocado Morena tiene su cuerpo, en este mundo hay muy pocos Yo quiero que seas mía, después que me vuelva loco Yo quiero que seas mía, después que me vuelva loco Ven, 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 que yo quiero tenerte conmigo Ven, 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 que yo quiero darte mi cariño Ven, 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 no provoques la pena en mi alma Ven, 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 no me hagas perder ya la calma Ven, 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 que yo quiero tenerte conmigo ¿Quién pasas algún día por el camino de una casa abandonada? ¿A dónde la felicidad ya murió? Con eso no existe la constancia, en lugar de la alegría está viviendo mi dolor Con eso no existe la constancia, en lugar de la alegría está viviendo mi dolor Hasta el canal del agua se secó El rosal que era tan lindo se secó Desde el día en que mi bien me abandonó Voy cantando esta triste canción de amor Desde el día en que mi bien me abandonó Voy cantando esta triste canción de amor La, 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 la Tengo que olvidar tus besos, tengo que olvidar tu amor Tengo que olvidar que un día te abandonas de alto dolor Tengo que matar la pena antes que me mate a ti Y romper esa cadena que me tiene atado a ti Por eso vivo de Ibar en Bar, pidiendo alidio para mi dolor Buscando olvido en el licor, que enumbre el alma y ciega el corazón Que la nostalgia de esa pasión, que me envenena sufro y sufro más Por eso vivo de Ibar en Bar, y hasta la muerte que me haga olvidar ¡Fuebe! Por eso vivo de Ibar en Bar, pidiendo alidio para mi dolor Buscando olvido en el licor, que enumbre el alma y ciega el corazón Que la nostalgia de esa pasión, que me envenena sufro y sufro más Por eso vivo de Ibar en Bar, y hasta la muerte que me haga olvidar Y hasta la muerte que me haga olvidar ¡Fuebe! 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 Amame, tiéndete Muchachita de la noche, que vives del derroche de los que vienen a ti Amame, tiéndete Para ti soy solo un músico, que se perdió entre notas, pero que son para ti Piensa que el tiempo no perdonará, tu belleza y envejecerás Entonces tú necesitarás, alguien que cuide de ti Será tarde para echar atrás, de tu cuerpo los años nos irán Y perdida entre humo y alcohol, te quedarás Te quedarás La conocí un domingo Domingo, domingo Y nos enamoramos Domingo, domingo Y todas las mañanas muriéndonos de gana, que vuelve la semana y volvemos a ver Y luego cuando llega el día domingo Lo paso muy contento, contigo con mi amor A mis en la mañana, al cine por la tarde Después vamos al parque y luego a bailar A mis en la mañana, al cine por la tarde Después vamos al parque y luego a bailar Por eso es que me gusta el día domingo Porque todo el domingo No paso con mi amor ¡Qué lindo el domingo! ¡No pasó con mi amor! ¡Qué lindo el domingo! Se sentó a la orilla del río y miró la luna Y le preguntaba con cara de pena ¿Por qué todos tienen amores y a mí no me llega? Y le preguntaba con cara de pena ¿Por qué todos tienen amores y a mí no me llega? Ya te llegará, no te desesperes Tal vez sea ocho mañana que tu amor encuentre Ya te llegará, no te desesperes Tal vez sea ocho mañana que tu amor encuentre Música Afuera hace tanto frío negra, déjame pasar Convira un calorcito negra, de gran calidad Afuera hace tanto frío negra, ya no puedo más Abrígame un poquitito negra, de gran calidad Que pondrá a llover y en un rato más me estaré mojando No me riñas más, déjame pasar que me estoy gelando Que pondrá a llover y en un rato más me estaré mojando No me riñas más, déjame pasar que me estoy gelando Cuidado que me estoy mojando Cuidado que me estoy gelando Cuidado mi negrita linda que con este frío me estoy congelando Cuidado que me estoy mojando Cuidado que me estoy gelando Cuidado mi negrita linda que con este frío me estoy congelando Música Una vez me quedé, hay un unido en la playa Y ahí yo cogí, en el cielo bajaba Un enjambre de estrellas, y la luna plateaba Y las olas del mar, ojo no salpicaba Música Sobre el mar viviste, viviste una cumbiamba Y al sonar de tambores, sobre el agua giraba Las parejas de estrellas, entonces me la llevaba Carrusel de colores, parecía la cumbiamba ¡Eso! ¡Alegría! Música Voy a bajar una estrella para prenderla en tu pelo Voy a hacer que el sol se vaya para que salga un lucero Voy a bajar una estrella para prenderla en tu pelo Voy a hacer que el sol se vaya para que salga un lucero Quiero hacer noche que surja la luna entre los palmares Va a iluminar tu belleza y embellecer mis cantares Va a iluminar tu belleza y embellecer mis cantares Que salga la luna, luna, que se vaya el sol, el sol Para que nos ilumine la noche de nuestro amor ¡Eso! Música ¡Eso! ¡Fuime! Música Quiero ponerme a beber y un cigarrillo fumar A la mujer que mató mis sentimientos ir a buscar Tú no debiste jugar con mi tonto corazón Todo lo has hecho con mi amor, te juro pronto vas a pagar No estoy triste, no estoy llanto Ese lomo del cigarrillo es el que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa Toda hermosa que algún día se marchitará Música No estoy triste, no estoy llanto Ese lomo del cigarrillo es el que me hace llorar ¿Qué te crees? Una diosa Toda hermosa que algún día se marchitará Cuando el amor llega así de esa manera Uno no se da ni cuenta Música El camucar verdece que jamachito florece Y las hojas se revienta Música Caballo le dan sabana porque está viejo y cansado Pero no se da usted cuenta que un corazón ha matado Cuando se suelta la rienda es caballo deslocao Música Y no lo merece a cero y lo pago un pasatienda ¡Adiós! 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 Como tú, a un día llorando, me pedirás perdón Y verás, como yo, aunque te siga amando Te gritaré que no Sigue así burlándote de mí y apagarás ese dolor con más dolor Y cuando llegue el día, al verte de rodillas, te burlaré de ti Será la revancha de mi amor, haz como me haces un sufrir Haz como tú, haz como me haces un sufrir Y aunque me vienes llorando, y aunque te vienes llorando Te gritaré que no Sigue, sigue así burlarte de mí Mañana será mi revancha y verás lo que sufrí Sigue, sigue así burlarte de mí Mañana será mi revancha y verás lo que sufrí Sigue, sigue así burlarte de mí Mañana será mi revancha y verás lo que sufrí Eso Ande y ver, te está esperando ande y ver No, no hagas por mí Que al fin y al cabo somos solo amigos Ande y te, que veo nervios, ande y te Y que sientas con él Lo que en tus días tú sentías conmigo Pero no dudo Conmigo que me seas en el aire Volabas en caballo blanco el mundo Y esas cosas no podrán volver Y es que no dudo Porque hasta a veces me has llorado por un beso Llorando de alegría y no de miedo Y yo dudo que te pase igual con él Igual con él Igual con él Música 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 Vamos, vamos, cortando caña Que ya el sol empezó a llamar Vamos, vamos, cortando caña Mi machete afilado está Vamos, vamos, cortando caña Que ya el sol empezó a llamar Vamos, vamos, cortando caña Mi machete afilado está La caña nos da la piel Se acaban las amarguras Canta y baila mi cumbia Cortando caña también La caña nos da la piel Se acaban las amarguras Canta y baila mi cumbia Cortando caña también Cortando caña compadre Paso, paso mi vida yo 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 Música Música Sobre el río que cruza mi rancho Ya no se ve ningún pescador Otra gota se fue ya secando Y mi canoa quedó sin su amor Tristeza de pescadores Que navegaban cantando Tristeza de pescadores Que navegaban cantando Y ahora que ha muerto el río Solo se escucha el gemido De los bogas pescadores Allí en el camp se vacío De los bogas pescadores Allí en el camp se vacío Música Ay luna, lunita luna Ilumíname y dame fortuna Ay luna, lunita luna Ilumíname y dame fortuna Cuando yo la conocí Cuando yo la conocí Se hizo parte de mi vida Cuando salió de mi En mi alma, en mi alma En mi alma dejó herida Cuando yo la conocí Se hizo parte de mi vida Cuando salió de mi En mi alma dejó herida Ay luna, lunita luna Ilumíname y dame fortuna 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 Bajo la luna Ilumíname y dame fortuna Ilumíname y dame fortuna Morena a descansar Esperando que la luna Subierta y aporta bruna Alumbre de nuevo el mar Rosa Rosita Iguajirita Rosa Rosita Iguajirita En una casita blanca Toda cubierta de flores Vive la mujer que quiero El amor de mis amores Rosa Rosita Iguajirita Rosa Rosita Iguajirita Iguajirita Como una rosa es su cara Y como un lirio su cuerpo Mi pensamiento es tu alma Y mi jazmine su aliento Rosa Rosita Iguajirita Iguajirita Rosa Rosita Iguajirita 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 Y antes de morirme quiero, echar mis versos del alma Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Mi verso es de un verde claro, y de un camino encendido Mi verso es de un verde claro, y de un jardín encendido Mi verso es un ciervo herido, que busca en el monte amado Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera La conocí un domingo, aunque hablamos de pasión Te pregunté su nombre, y muchas cosas más El lunes fue un fracaso, ah, no vino ya lo sé Porque al otro domingo, el nuevo la encontré Así comienza nuestro amor, en primavera Guantanamera, Guajira, Guajira, Guantanamera Y aún el tiempo lo dirá, si quizás ahí me quiera No nos separaremos más, que Dios lo quiera Ahora el tiempo nos dirá, si quizás ahí me quiera No nos separaremos más, que Dios lo quiera Ay, ay Celia, ay Celia No nos separaremos más, que Dios lo quiera Barco, quiero surges el mar A buscar a mi amor, que está lejos, muy lejos Quiero, que vuelvas trayéndola Y me traigas con ella, muy lejanos recuerdos Vuelve, vuelve, vuelve pronto hacia mí Y devuelve a mi amor, al hogar que dejó al partir Hoy, ya me siento feliz, que te verá mi amor El amor que perdí ¡Eso! ¡Bien! Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta, o de aquí a la de mi amor Tú sonríes sin besar, que yo al mirarte Solo por ti estoy sufriendo Colegiala de mi amor Colegiala, 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 linda Colegiala, colegiala, no seas tan coqueta Colegiala, decime que sí Colegiala, 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 linda Colegiala, colegiala, no seas tan coqueta Colegiala, decime que sí ¡Ay, qué rico! ¡Alicia! ¡Firme! ¡Y llegó la morena! ¡Alicia! Morena, morena de quince años, morena Morena de piel así pensaba Pensaba enseñarte amores y tú me, tú me enseñaste a mí Pensaba yo darte un beso y tú me lo diste a mí Pensaba yo enamorarte y me enamoré de ti Morena, morena de quince años, morena Morena déjame ver tus ojos Tus ojos una semana y tu boquita Tu boquita todo el mes ¡Ale! 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 Yo no quiero que a ti te pique, no me gusta verte llorar Yo no quiero que a ti te pique, no me gusta verte llorar No debiera jugar con ella, pa' que no te vayas a ticar No debiera jugar con ella, pa' que no te vayas ticar ¡Ah, ya, ya! La arañita te va a ticar ¡Ah, ya, ya! Ibas a ponerte a llorar ¡Ah, ya, ya! La arañita te va a ticar ¡Ah, ya, ya! Ibas a ponerte a llorar Ayayay, la arñita te va a picar Ayayay, ibas a ponerte a llorar Ayayay, la arñita te va a picar Ayayay, ibas a ponerte a llorar Esaja el negrito, esaja el negrito Esaja el negrito, fuma que fuma su chabaquito El negro cantaba una melodía Porque estaba enamorado de la negrita Lucía Esaja el negrito, esaja el negrito Esaja el negrito, fuma que fuma su chabaquito El negro cantaba una melodía Porque estaba enamorado de la negrita Lucía Negrito, fuma, fuma, negrito, fuma, fuma Negrito, fuma, fuma, negrito, fuma, fuma Brincaba el negrito, fumaba el tabaco Bailaba el negrito, bailaba el negrito Negrito, fuma, 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 f